Ah, venga va, que nunca nos sale la primera En casa el pelado, con el holu, liándola, al regresar la versá Ahora hay que ver despasa, podrá ser improvisada, pero ya hay algo script Venga chavales, vámonos, vámonos Ando perdido, acompañado solo, tirando horas, minutos y segundos En un lugar diminuto, buscándole el sentido profundo, dando tumbo sin rumbo Que no lo entiendo, que yo no entiendo, de esas movidas que me estás hablando Nada más simple que el sonido de un sample me llena Poesía corre por nuestras venas, poesía cae por la frente Una voz me dice, podría ser diferente, no espero que me entiendas Tampoco si lo entiendes, esto no se vende en las tiendas Ven tetete, suéltate, comparte tu arte, muévete, mantente fuerte Libérate, y aprende a expresarte, ven tetete Ah, dineta hasta la, la nuestra parla, un parla la Y si no te agra, pues a cheplarla, parla Y si no te agra, pues a cheplarla, parla Que res me simple, que el sod un sample, mon ple Res me, per fer sentirme complet, y siempre vais ser un cabrón rebel Y no hi havia res, he escrito al paper Que no, que yo no entenc, de tot eres eixen merdes Que no me enredes, no te lies Seguro que et defraudes si me estudies Pero tia, tío, com si res, a tots et posa el lloc El pas del temps, si això és un lloc Aquest merder està fent, aquestes són les meves eines No pretingues utilitzar-les com armes Ah, com si res, dime tu, que és el que estimes Com si res, dins d'aquestos biorritmes Sense banderes, ni murs, límits, fronteres, ni estigmes Dime tu, que és el que estimes Dime tu, que és el que estimes Dins d'aquestos biorritmes Dime tu, que és el que estimes Dime tu, dime-o tu Vine a estar a la, la nostra parla Parla-la, i si no t'agrada por a cheplarla Parla, a cheplarla, a cheplarla Parla, si no t'agrada la parla Vendete, te, comparte tu arte Sueltate, liberate, i aprende a expressarte Muévete, no pierdas el norte y estate fuerte Vendete, te, sueltate, comparte tu arte Libérate, vendete, te, muévete Vendete, te, comparte tu arte Vendete, te, comparte tu arte